Gracias, Moirita. Aquí estoy con Sorca y con Panda, nuestro dublado de hoy, que nos va a acompañar. Un tema importantísimo. Buen día, querida Sorca, que no te había saludado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está. Bueno, un tema importante, porque a veces uno tiene que viajar por lo que sea o tiene que irse y tiene que dejar a su mascota. Casi siempre uno lo deja con un vecino o con un amigo o con un familiar, pero cuando no podés tenés que llevarlo a una veterinaria o a un lugar especializado. Si lo vamos a dejar con un familiar, tenemos que llevar lo mismo. Son cosas muy importantes. Eso yo no sabía. A ver, ¿qué es lo que uno debe llevar aparte de la mascota para que no haya problemas? Bueno, como tenemos cambios de clima, no sabemos si hace frío o calor, vamos a llevar siempre una ropita. Ok, un abrito o algo para poder cubrirlo. Un abrito en caso de que tengan frío. Perfecto. Tenemos que llevarles, si es que en el lugar no hay la cama, ejemplo, en la casa de la familia no va a haber la cama. Correcto. Y generalmente ellos acostumbran dormir a hacer sus ejercicios en la cama. Tienen su, que puede ser un trapo hecho por pomada, pero ellos lo aman. Un muñeco con el que siempre juegan, pueden llevar una, puede ser una pelota, puede ser lo que quieran. Ok, es como preparar una valija para nosotros. Llevo la ropa que voy a llevar, el cepillo de dientes, lo que sea. En este caso su camita, su ropa. ¿Qué más? El peine. El peine. El peine es importante porque generalmente lo tenemos que hacer cada dos, tres días. Yo no se lo podría ver porque usamos el mismo con el mojón. Bueno, quedaría sin peine. No, pero sería bueno que sí, tenga algo individual. Tenemos que llevar una correita. Su correita por si quieren sacarlo a pasear. Exacto, para llevarlo a pasear. Flojísimo, panda. Para tenerlo en cualquier lado. Ejemplo, el collar y la correa de paseo. Tenemos la pechera, porque otros animalitos llevan pechera. Y sobre todo si son animalitos grandes. Y los platos. ¿El plato también donde comen? Los platos donde comen, porque primero que nada, no pueden estar comiendo todos del mismo plato, porque algunos perritos tienen algún problema en la boca. Ok, hay platos con muchos. O las bacterias. Pueden estar enfermitos y le pasan al otro, perfecto. Exacto, el alimento. El alimento. El alimento de su predilección. El que le estemos dando, porque muchas veces estos perritos están recibiendo algún medicamento, algún alimento medicamentoso que necesiten. Entonces es importante dar la ración, o sea, hacer el control. No vamos a dejar menos de lo que vaya a consumir en el tiempo que estamos. Correcto, si lo dejo por una semana, le dejo comida para una semana. Y un poquito más. Genial. Porque cualquier cosa pasa. Porque yo no pueda volver. Toallita, su propia toalla, por favor, para que después no tenga problemitas de... Entonces tengo que tachar los toallas peines porque usamos la misma. Los toallas peines no. Entonces, bueno, su alimentación. Y acá vi una cosa que me pareció súper interesante. Mira esto. Aquí tenemos... El cartón de vacunas. El cartón de vacunas. Tiene que tener todas las vacunas importantes. Antes de nada, tenemos que darle la tabletita para las garrapatas, pulgas garrapatas. ¿Sí? Ok. Porque si va a estar en contacto con otros animalitos o va a salir de paseo, puede agarrarse y luego quedar entero. Acá tengo alguna recetita. Tiene que tener una recetita en caso de que el animalito esté recibiendo alguna vitamina. Ok. Para que sepa el que está en casa. O cardíaco, lo que sea. Y esto me pareció fabuloso. Es igual que los niños en realidad, ¿no? Sí. Esto también es importantísimo. Este dato es súper importante, que es el teléfono de la persona. De la mamá, del tío. ¿Y del veterinario? Y del veterinario en caso de alguna audiencia. Porque ya el veterinario sabe qué patologías ha tenido que puede volver a presentar. O sea, es un lío. Me lo dejo en casa nomás. Hay que llevar a montar las cosas. Y las colchitas, ¿no? Tenemos las de invierno, las de verano. Son cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque también el animalito necesita algo personal para sentirse en casa. Inclusive si hay algo que le molesta mucho, uno puede dejarle dicho, mirá, tener cuidado, los ruidos le hacen. Exacto. Es súper susceptible. Todas las pautas necesarias. Y si lo dejaste en la casa de un músico, por ejemplo. La música. No, a los perros generalmente les gusta la música. Pero, por ejemplo, los ruidos fuertes, por ejemplo, en las fechas de fin de año y todo eso, podemos dejarle la bandita para que quede más abrigado. Para la protección un poquito más. Me encantó. Y seguramente a todo Bolivia que nos está mirando y usted que tiene mascotas y sabe lo que las queremos. Sorca, ¿dónde te ubicamos? Seguimos en el Mercadito Ramaz. Seguimos. Ahí está. Entre segundo y tercer anillo. Tenemos ahí el teléfono. Cualquier consulta, estamos nosotros listos y predispuestos a contestar. Genial. Ahorita mismo llevo a prepararle sus dos maletas a mi perro. Te agradezco mucho, Sorca. Me encanta que vengas y a Bolivia también.